Nos avisaron desde Inspección que nos iba a llegar una partida de bancos, que bueno, también tuvimos la intervención del legislador Pagriano, que colaboró para que los bancos, digamos, llegaran más rápido, digamos. Y también, bueno, agradecerle al señor Intendente que va a realizar la gestión para que los bancos lleguen de Córdoba al colegio, lo que tiene que ver con el transporte. Bueno, y también recibimos la noticia la semana pasada que nos abren una división nueva de sexto año. Estábamos teniendo un curso con 46 chicos en sexto año. Y bueno, la escuela ya hacía dos años que venía pidiendo una nueva división y este año, bueno, lo hemos conseguido. Así que también con alegría para trabajar mucho mejor los profesores y por los chicos, ¿no es cierto? Sabemos que cuando más cómodos estamos, bueno, eso también incide después en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otra noticia también linda, sobre todo para los alumnos de primer año, es que el día martes, bueno, ya pudimos entregarles las computadoras que son del programa Conectar Igualdad. Programa que se viene desarrollando con normalidad y que, bueno, por supuesto significa un gran avance. Exacto, hasta ahora, bueno, no hay inconveniente a no ser cuando hay algún tipo de rotura, que a veces se demora, porque hay algunas que se tienen que mandar a Buenos Aires, por ahí se demora, de hecho a veces seis meses, hasta un año, hay gente que ha estado esperando que vuelva. Pero bueno, esto de las entregas, de que sigan llegando las computadoras, funcionan, digamos, ¿no? Y los profesores cada vez, digo, en educación los cambios son lentos. Pero bueno, uno observa, ¿no? Cómo con el paso del tiempo, bueno, los adultos nos animamos más a usar las TICs y, bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje también se beneficia con esta nueva herramienta. ¡Gracias!